Los Portales 3, un acogedor condominio del este de Jallalía administrado por Sunshine Management Services, compañía cuestionada por los propietarios de varios condominios de Miami-Dade, se encuentra ahora bajo la lupa pública. Los cuatro miembros de la junta directiva e incluso la hijastra de uno de los directivos han venido cobrando miles de dólares por el mantenimiento de ese reparto sin que los vecinos lo supieran. Ante la tormenta de críticas, el nuevo Jallal y Univision 23 iniciaron una investigación sobre las acusaciones contra esos directivos. Yo no quiero hablar con ustedes. Les voy a preguntar. La compañía que hacía el management para nosotros estaba en la televisión, que había muchas personas quejándose. ¿Dónde está el dinero de toda la comunidad? ¿Tú crees que es justo que yo esté haciendo los cheques en este momento para esa persona que me están estafando? Empecé a pedir información de mi condominio. Entonces él me dijo a mí, bueno, tú sabes, ese es un proceso largo. Entonces yo conseguí un abogado y mandé la carta de demanda. Y fue como obtuvimos los documentos. Lo que descubrieron los vecinos los dejó más que sorprendidos. Sunshine les había girado cerca de 100 mil dólares a los miembros de la junta directiva en los últimos cinco años. Me dejó muy impactada que encontré a nombre de todos los miembros del BOARD cheques por diferentes servicios. Cuando ellos todo el tiempo alegaban que ellos no cobraban por lo que hacían. Ellos cobran servicios de limpieza. La asistente cobra el landscape. El presidente cobra una mensualidad por limpieza. El tesorero cobra por arreglar el gate. La hija del vicepresidente o la hijastra cobra por pintura, limpieza, por diferentes cosas. El vicepresidente cobra una mensualidad por limpieza. Nunca me pasó por la mente que él estaba cobrando. Nunca. Ellos no cobraban que todo iba a ser voluntario porque todos queríamos operar para nuestra comunidad. Uno preguntaba que de eso ellos te decían que ellos hacían esos servicios de gratis. También ver que al presidente se le estuvo pagando los servicios del agua de su propiedad y la basura. Y en el invoice del cheque aparece que el servicio del agua se le pagaba porque el señor lo usaba para limpiar los tanques. Acá no ha habido elecciones por lo menos ocho o nueve años. El presidente me dijo que era buscarme problemas con los vecinos y que no había plazas disponibles cuando sí había una plaza disponible. Yo me vine a enterar que es hijastra del vicepresidente a través de todas las comunicaciones con los miembros aquí. ¿La ha visto arreglando puertas? Nunca, nunca. Pintando. Nunca la he visto pintando. ¿Lavando la basura? Nada. Nunca. Que es una locura, que me parece que es una ilegalidad a pesar de que llamé a Sunshine, hablé con el manager que nos atendía en ese momento y él me dijo que no había ninguna ilegalidad en lo que ellos estaban haciendo. Buscamos la versión de los directivos del condominio, pero rehusaron ofrecer comentarios. En el caso de el hijastra del vicepresidente, también buscamos su versión. Estamos haciendo un reportaje sobre el condominio y hemos visto que usted ha recibido algunos cheques. Yo no quiero hablar. ¿Le puedo preguntar? Señor. Si estas personas no se ponen a investigar eso, hubiésemos seguido dormido. Debían salir y no darnos tanto problema para salir porque definitivamente no lo queremos. Entonces, que salgan y que no nos den tanto problema porque de que lo vamos a sacar, lo vamos a sacar. Gracias. 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 Gracias.